... ¡Vamos! ¡Vamos Peñarón! ¡Vamos Peñarón! ¡Vamos Peñarón! ¡Vamos Peñarón! ¡Dé claro el menos! ¡Ponida! ¡Vamos Peñarón! ¡Gracias por ver! Aquí en esta gran final que definiremos contra lo que fue uno de los mejores equipos del fútbol uruguayo Pero mi gente antes de seguir con el vlog quería decirles que si les gusta este tipo de videos No olviden apoyarnos con buen like, suscríbanse al canal para más contenido No olviden activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de cada video Ahora sí mi gente, sin más que agregar, vivamos esta final Bueno mi gente, en la previa del partido salen a la cancha las campeonas uruguayas Recién coronadas campeonas uruguayas Tras ganar 4 clásicos en solo un mes Aquí las tenemos ¡Salud campeonas! ¡Ven ahí chicas! Gracias por esta alegría ¡Salud campeón! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Y hasta el arranque del encuentro, ahora sí, la ilusión es total, que vengan las 54. Bueno gente, ahí está esperando la Copa del Campeonato Uruguayo, ahí está esperando por su dueño, hoy tendrá su dueño en la Copa del Campeonato Uruguayo. ¡Qué hermoso, qué hermoso ser de Peñaroba! ¡Qué hermoso, qué hermoso ser de Peñaroba! ¡Qué hermoso, qué hermoso ser de Peñaroba! ¡Qué hermoso ser de Peñaroba! ¡Viva toda parte conectó! ¡A la cancha de la cancha de los campeones! ¡Para tumbar la gran ciudad del campeonato Uruguayo 2023 contra Isla! ¡Tú vieron aquí por hace 20 años! ¡El mejor canal de blogging del fútbol uruguayo! Hoy te vinimos a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar, vamos, vamos el caloré, hoy te vinimos a estar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Arranca la gran final del Campeonato Uruguayo 2023, Peñarol vs Liverpool, ustedes lo viven aquí con HD Tensera en Youtube. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Gol de Liga, se pone el 1-0 delante, 3-0 en el global. Final del primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol 0 y Liverpool 1, global 3-0 a favor de Líber. Si ustedes lo viven aquí con HD Tensera en Youtube, es el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo. Gente, han pasado 10 minutos y volvieron a regresar a la cancha, vamos a cargarte, borras un poco de despedida, me quiero que pasen campeones. Bueno mi gente, tomamos un segundo tiempo en marcha. Bueno, atención mi gente, partido parado porque la hinchada está tirando papeles y también parece que hay tensión entre los futbolistas. Está difícil, está difícil la situación muchachos. Está complicado. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Ya no les cuento explicar, pero ya no podré lo parar. Si no te dejo, te quiero matar Casi, casi nos clavan a México Si no te dejo, te quiero matar Casi, casi nos clavan a México A pesar de los años, los momentos difíciles En ese sentido que viene Los carros de los delitos Los carros de los delitos Las bandas 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 de los delitos Nos están gritando hola Bueno mi gente Final del partido en el Estadio Campeón del Siglo Liverpool Campeón Uruguayo 2023 Liverpool 1 Peñarol 0 Global Liverpool 3 Peñarol 0 Y ustedes lo viven aquí El mejor canal de blogging del fútbol uruguayo Una pena, una pena Después de Plaza Colonia Otro equipo más Da la vuelta aquí en el Estadio Campeón del Siglo Que desastre Y bueno gente Liverpool Campeón Uruguayo 2023 La verdad ganó el equipo que mejor jugó en todo el año La verdad que, bueno Sacándose la camiseta Este, está bien Es el único que jugó de una manera regular y decente en todo el año Y bueno Después de Plaza Colonia Liverpool se convierte en el segundo equipo Y dar la vuelta aquí en el Estadio Campeón del Siglo Y bueno Somos los principales responsables De la coronación de Liverpool Como campeón uruguayo Por primera vez en su historia Y bueno Tendremos que vivir para siempre con eso Ya no quedamos ¿Verdad mi gente? Es muy difícil Es muy difícil Poder decir algo en este momento Es muy difícil Y bueno Este Toca bancarla Toca bancarla Hay que ser más en la buena Y también en la buena Ahora toca bancarla ... ... ... ... La gente acaba de condecorar a los árbitros, la verdad, los chupapijas responsables de todo esto, y bueno, ahora tocará ver cómo condecoran a los jugadores, y bueno, dan el título de campeón uruguayo. Mirá qué bien te ves ahí, Rubén, chupapija de mierda, la concha de tu madre, te olvidaste dónde estabas jugando, te olvidaste que pasaste por Peñarol, le faltaste el respeto a Peñarol, no te quiero ver nunca más cerca de nada que tenga que ver con Peñarol, ni siquiera un puesto de venta de camisetas de Peñarol, no te quiero ver nunca más por aquí, chupapija. Bueno, ahí se viene la coronación de Liverpool. Bueno, gente, Liverpool campeón uruguayo por primera vez en su historia. Ay, gente, es difícil digerir esto, muy difícil, muy difícil poder aceptar esta copa que la quería ver a Peñarol levantarla. Ahora tengo que ver a Liverpool levantándola por primera vez en su historia y en nuestra cancha. Muy difícil, gente, muy difícil poder vivir esto, poder ver, aceptar esto. Pero bueno, esto es el deporte, a veces toca perder. Y bueno, aquí lo tienen a Liverpool campeón uruguayo 2023, por primera vez en su historia. Bueno. Difícil, difícil, muy difícil, muy difícil. Duele, gente, duele, duele mucho. Pero bueno, ya vendrán oportunidades para festejar. No pierdo las esperanzas. Bueno, gente, vamos a cerrar este triste video por aquí. Ya saben, dejen su like, favoritos, y que es el canal para más contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.